Música Y todo el mundo le reto pareja, vamos a bailar Ahí están para todas las patichitas Toda la gente de la segunda Y ya salió el retallo Claudio otra vez Música A toda mi gente de San Lucas hoy Que ven a bailar Y bien por cinto Ahí están para el chamaquito El chamaquito jamacho ¡Eché! Yo voy, voy a hacerle Yo sé a ti En su vida de Tocura y piel Padre nuestro tú Que das amor Hoy diciembre 100% Unido killer Padre nuestro tú Que me das amor Haz que venga a mí Uno, dos, dos y tres Te vi por primera vez Padre nuestro tú Oye siempre 100% Unido killer Oye killer Mándame un saludo especial Para el pigro, para malito, para verde Mi hija de Ismaelito Ismaelito Jr. Por supuesto Por supuesto Para mi gran amigo Ismaelito Jr. Y toda la empresa Disco Cábila Cántico Hoy con quien Oye con quien Sonido killer ¡Echeme! Este es el killer ¿De quien? En cabina Los hermanos Retama Las ilusiones Hoy se presentan La mejor organización Para Borritos Kids Para Seco Para Lobo Para Bicho Para Camarón Para Ruelas Para Mari Para Luis Toda la organización presente hoy Échale Vamos a bailar sabroso Dice Bumbia 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 Acá nos vemos Con la gente de San Simón Vamos a bailar Venga Ven 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 Por tener su amor Señor De Dios Ahí está Para el pinche Corpenas Y la raza de San Lucas De parte del Capachito De San Mateo Vamos a bailar Venga 100% Sonido Killer Ahí está Para el Golmena Y toda mi gente De San Lucas Dice que para el voto Golmenas Saludos esta noche Vamos Y hasta para el Golmenas Esta noche Me vive del mal Agra chupando Pudas de la Fuerte Que te vas a imaginar Y que con su amor Me vive del mal El mago con su magia Te hace imaginar Payaso con sus chistes Te hace reír Guerreros creces a morir Oye un bien Sonido Killer Ahí está Ahí está Para Charlie Eche de un mochamaco Sonido Killer Oye man San Jerónimo Segunda sección Vamos a bailar Venga A esa noche A esa noche San Bartolito Para Beto Y su chingada vida loca Cacao Para Pepe Para Flaco Bahía Godo Rigo Hasta San Bartolito Esa vida loca Sonido Killer Sonido Killer Celeste A esa noche Sonido Killer Evolucionando tus sentidos Al máximo nivel En cabina Los hermanos Retama